...de mujeres, porque están con nosotros las representantes de Unidad Ciudadana, en este caso de la Varadé, que es la lista 31, si esto no ha cambiado, ¿no? Está todo igual. Así es. Que son Gabriela Herrera, que es la primera candidata preconcejal de la lista, Verónica Lucena, quien ocupa el tercer lugar en la lista, y Fabiana Siermi, que es la precandidata a consejera escolar. A las tres, gracias por venir. Buen día. Buen día. Bueno, en realidad, gracias a ustedes por la invitación, y creo que esto de la temperatura y los 11 grados es producto de que las hemos invadido realmente. Realmente, ¿eh? Realmente. Nunca me sentí tan cercado por mujeres. Porque además las tengo todas cerquitas, ¿eh? Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo van con la campaña? ¿Ustedes han tenido una campaña, a ver, bastante conflictiva, pero en cuanto a obstáculos constantemente? Sí, realmente, la verdad que nos dio mucho trabajo llegar al proceso que estamos transitando hoy. Agradecer simplemente a los compañeros, a todos aquellos que nos apoyaron, y esas idas y venidas a La Plata, esos apuros, esas corridas, que realmente esto de ir poniendo tantas trabas, o haber tenido tantas trabas, nos hizo crecer muchísimo. ¿Creen que fueron a propósito? No, hay cuestiones políticas que por ahí uno no logra ver, visualizar desde lo pequeñito, desde lo finito, pero son cuestiones electorales que siempre surgen. El llevar el número de 31 es una de las complicaciones además que tenemos, porque bueno, no sé si sabrás, nuestra lista es una lista corta, no es la lista larga como van a tener los otros compañeros de Unidad Ciudadana. Así que por ahí es como que fueron dándose diversas situaciones que nos llevaron hoy ahora a estar transitando con muchísima más energía. ¿Pensaron en algún momento en desistir de presentarse a la elección? No, no, al contrario, nos fuimos fortaleciendo cada vez más y aprendiendo también cada vez más, porque es como dice Fabiana, son cuestiones que uno por ahí, al no tener el ejercicio de presentarte en listas y todo, no lo sabíamos. Pero no, no, en ningún momento, siempre lo seguimos hablando y dijimos, no, vamos a seguir, tenemos una meta y vamos a llegar ahí. Chicas, la verdad que cuando uno va escuchando, bueno, yo ayer leía una publicación de Martín Pauza que lo reflejaba muy bien de todo lo que les fue pasando en el medio y casualmente la semana pasada en Zarate creo que ocurrió algo similar con el tema de la lista corta. ¿Para ustedes eso les ha generado algún problema? ¿Ustedes pensaban que iban a ir con el encabezamiento de Cristina en la misma boleta? ¿Y cuándo se enteran esto de que tenían que ir con lista corta? Sí, en realidad no es que nos genere, la idea era ir en una lista larga donde la compañera Cristina, que es la que nos representa y con quien estamos totalmente convencidos que tenemos que estar, hubiera formado parte de nuestra lista. Nos enteramos prácticamente sobre el cierre de todas las acciones políticas, de que íbamos con lista corta, pero eso no impide que podamos seguir adelante y que estemos convencidos de que vamos a lograr el triunfo en nuestra localidad. Han fomentado ustedes también lo del corte de boleta, ¿no? Sí, desde luego, porque bueno, indudablemente es la opción que nos da el no tener boleta larga. Sabemos que el corte de boleta es una figura que tenemos totalmente democrática y bueno, estamos apelando a que la comunidad corte boleta y vote la lista 31. Es una dificultad, ¿no? Que todos los vecinos puedan entender eso, por ahí da lugar a confusión, en algunos casos, por qué cortar si ustedes van con Unidad Ciudadana, ¿no? Por eso es las últimas publicaciones de Martín y de la agrupación para tratar de explicar un poco eso, ¿no? Sin duda nos dificulta la acción, pero bueno. Expliquémosle a la audiencia que... Un poco de esta manera. Cuando uno habla de la lista sábana, es la lista completa que viene. Cuando usted entra al cuarto oscuro, encuentra una boleta que la despega, es una sábana, ¿no? En realidad ellos lo único que han tenido, y por eso es la aclaración que están haciendo, de que les han venido a la lista corta, es porque solamente va a figurar los candidatos locales, nada más, ¿no? Y va a decir, si Unidad Ciudadana lo va a decir en... Sí, 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 dice Unidad Ciudadana. Bueno, esta es la foto que representa, en este caso, nuestra primer candidata, precandidata concejal. Así que es sumamente identificable. Sí hay que tener la precaución de que a la hora de entrar al cuarto oscuro, uno tiene que registrar las otras dos partes de la boleta, y cortar la tercera parte para indicar cuál es la que votan en Unidad Ciudadana Varadero. Ajá. Bueno, ¿y cómo ha sido el armado de la lista? Porque vemos, por ejemplo, la presencia de mujeres, en tu caso, Gabriela, junto con Rosana Fález, son las únicas, creo, mujeres que han encabezado la lista. Después el resto son hombres, más allá de que se ha mantenido lo de la paridad. Uno a una. Y en su momento hubo ahí alguna discusión respecto de si su lista mantenía lo de la paridad, pero la lista de ustedes fue aceptada tal cual está. Sí, sí, fue aceptada porque la paridad está dada, hay uno y uno. Ajá. Después de la presentación que nosotros hicimos ante la justicia electoral, porque nosotros tuvimos que hacer eso para que fuera aceptada nuestra lista, nos hicieron solamente una modificación, pero dentro de los mismos candidatos que estaban, solamente se movió el lugar, pero cumplía con todo lo que dice la ley. Porque en un momento habían quedado dos hombres juntos, ¿puede ser? Sí, en realidad cumplía con el porcentaje, pero no con la distribución. Con la distribución, que era lo que nosotros... Sí, eso es lo que se modificó. Es lo único que... Se los pregunto porque aquí justamente nosotros analizamos en su momento su lista y pensábamos que podía llegar a ocurrir esto. En realidad daba el porcentaje, daban los cupos, estaba todo en reglamentación, simplemente la distribución 1-1 o 1-1, era donde habían encontrado esta situación y por eso fue observada. Bueno, ¿y cómo van llevando, más allá de todo esto, la campaña? Digo, ¿qué es lo que les preocupa? ¿Cómo ven este varadero por el que ustedes hoy, bueno, se van a presentar a una elección? Indudablemente no tenemos una mirada muy positiva ante la situación de nuestra localidad, por eso decidimos participar. Nuestra lista está prácticamente conformada por un grupo de trabajadores, cada uno con sus trabajos en distintos ámbitos, y es lo que nos movilizó. Realmente ver la situación laboral, la situación económica, la situación de salud en nuestra ciudad es lo que nos moviliza a pensar en un varadero muchísimo mejor, en un varadero donde puede empezar a escuchar nuevamente la voz del pueblo y a trabajar para ellos. ¿Creen ustedes que el desempleo va a ser uno de los temas, ya lo está haciendo de debate, pero digo, del electorado a la hora de definir su voto? Sí, sin duda. Seguramente es el tema, bueno, en todo el país, ¿no? Pero uno en la localidad lo ve, en particular yo, dentro del aula, ¿no? Creo que eso es lo que me motivó a ponerle un plus más, de decir, bueno, no alcanza, ¿no? Esta impotencia que sentimos día a día en la escuela, de que por más que hagamos todo el esfuerzo posible, hay tantas situaciones que atraviesan a los chicos y a sus familias que nos quedamos cortos desde muchos lugares, ¿no? Entonces, bueno, ver desde qué lugar, en este caso desde el Estado, si tenemos la suerte de llegar, poder generar otras acciones, ¿no? Que puedan integrarse con la acción de la escuela, ¿no? Pero que de alguna manera tienen que venir a, sobre todo a esta situación, a esta situación de emergencia, ¿no? Para después ir a otras cosas mucho más estructurales, ¿no? ¿Qué le falta al Consejo Deliberante, Valadero, por ejemplo? Perdón, yo iba a retomar un poquitito lo que decía Vero con esto de las emergencias, y bueno, sabemos que estamos prácticamente en una crisis alimentaria, por decretar una emergencia alimentaria, una emergencia en salud, una emergencia laboral, y todo esto repercute en las escuelas. Por eso parte de los proyectos que tenemos tiene que ver con los comedores escolares. Convengamos que todas estas situaciones, y como decía Vero, se reflejan después en las escuelas. Y nosotros queremos nuestros alumnos que tengan la panza llena para poder estudiar y aprender. Bueno, justamente retomo lo que les preguntaba recién, porque fue mucho el debate para la sanción de la emergencia laboral, por ejemplo. Exactamente. ¿Qué creen que les falta al Consejo Deliberante hoy? Parte de lo que uno observa es esta toma de decisiones políticas que hacen que garanticen la estabilidad laboral y volver a recuperar todo lo que se perdió. La idea es trabajar con proyectos en conjunto, desde el Consejo Escolar, desde el Consejo Deliberante, como para ir fomentando, como para ir reafirmando lo que tiene que ver con las cuestiones laborales de Maradero. Se perdieron muchísimas fuentes de trabajo, y estas fuentes de trabajo son de nuestro pueblo, que son de nuestra gente. Tenemos que trabajar para volver a restituirlas. ¿Abrila? Sí. Con respecto a esto, de lo que le falta al Consejo, es acercarnos más a lo que es la realidad de todo Varadero. No solamente de lugares muy puntuales, sino de todo Varadero que está sufriendo. Y como dicen las chicas, nosotros constantemente en la escuela es el primer detonante de todas las situaciones, ya sean laborales, ya sean alimentarias, ya sean de salud. Ahí nosotros podemos ver todo eso, y eso es lo que también nos está faltando desde el Consejo. Acercarse, no una vez cada tanto, sino siempre estar escuchando la necesidad del cliente. O sea, ¿ustedes no comparten lo de la caminata solo en campaña? Desde luego que no. A ver, convengamos que el estar a diario en las escuelas, si bien no salimos de caminata por los barrios, la gente de los barrios permanentemente nos está trayendo sus necesidades. El principal reflejo lo tenemos en las escuelas. Y no es necesario salir a caminar. Uno escucha permanentemente a las familias, a los padres que se quedaron sin trabajo, a las madres que no saben cómo llevar los chicos a la escuela, el par de zapatillas, pero no de campaña, de una rutina de algo cotidiano. Y uno es un convencido de que los chicos tienen que, volviendo a los comedores, comer en su casa. Que la comida tiene que estar, el plato de comida lo tienen que elaborar en casa y comer con la familia. Y eso es una demanda que escuchamos de las madres y de los padres. El plato de comida que falta en casa. La escuela tiene que ser, o el ámbito político, tiene que ser un espacio donde realmente se resuelvan los problemas a corto plazo. Pero a largo plazo, el no necesariamente estar en campaña y salir a caminar por los barrios hace que permanentemente estemos pensando en cómo modificar esa situación. A mí en los últimos meses me deja a veces sin palabras esto de los chicos, bueno, no, tengo que salir a trabajar, no, la escuela no tiene sentido, no, esto de cómo revertir esa idea de que el secundario no sirve. Y entonces uno, bueno, da muchos argumentos, ¿no?, para demostrar lo contrario. Pero dicen, y mi hermano terminó, igual está sin trabajo, está en el campo, ni siquiera... Yo trabajo en Alsina, la mayoría de mi carga horaria está allá. Y la verdad que en la localidad de Alsina se vio mucho más fuerte el impacto, ¿no?, del desempleo. Claro. Entonces ni siquiera ya las changas o este trabajo estacionario que tenía, ¿no? Entonces la verdad que vemos cómo perdemos a los chicos dentro de la escuela. Es una lucha diaria poder retenerlos de alguna manera, ¿no? Y van perdiendo esa visión de proyecto, de futuro, ¿no? Es lo inmediato, es salir a conseguir una changa para la semana que viene, ¿no? Y cuesta muchísimo esa situación y desespera también, ¿no? Por eso creo que desde vos preguntabas hace un rato, bueno, qué faltaría en el Consejo, ¿no? Me parece que un rol mucho más activo. Si bien la situación laboral tiene que ver con una situación económica del país y con un modelo del país con el cual no coincidimos, por supuesto, ¿no? Pero creo que no podemos quedarnos, bueno, escapa a nosotros, ¿no? Creo que desde el lugar del Consejo se deben tener que tomar medidas mucho más activas, ¿no? Y podemos ver de alguna manera cómo, aunque sea, solucionar la situación de emergencia, ¿no? Hasta ver cambios estructurales, ¿no? Que sin duda tienen que ver con la elección a nivel país, ¿no? Y con un modelo económico. Lo último para preguntarles, ¿cómo están con el resto de los espacios que integran Unidad Ciudadana? Porque ustedes van a enfrentar a una interna y sabrán que a partir de allí el que gane será el que conduzca el espacio y después habrá que, bueno, o nutrirse del resto para continuar la carrera de octubre. Habrá que armar un amplio debate. Pero veo que no están, a ver, a mí entender, muy buenas relaciones con, por ejemplo, la lista de Carossi. En realidad son espacios de debate estos y, bueno, simplemente ponernos a disposición de la ciudadanía y la ciudadanía va a saber elegir y ponerlos en el lugar que quieren o que creen que nosotros podemos estar. ¿Y si piensan a futuro? Y si pensamos a futuro, estamos a disposición del proyecto. Somos parte de un proyecto que representa a nuestro pueblo, que es el pueblo que nosotros queremos. Y el proyecto decidirá, la ciudadanía nos pondrá en esos lugares y a partir de ahí trabajar en conjunto. Chicas, gracias a las tres por haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias por conocerles a ustedes que no las conocía. Fabiana, muchas gracias a vos por estar con nosotros. Recordamos, lista 31 de Unidad Ciudadana, boleta corta, cuya precandidata a primera concejal es Gabriela Herrera. Acompañada estuvo aquí por la tercera precandidata concejal, Verónica Lucena, y la precandidata a consejera escolar, Fabiana Sirmi. Ellas representan a La Valade. Ya venimos. Para estar informado, hay que estar en contacto con tu radio.